Es impresionante cómo la gente piensa que la riqueza o el bienestar se consiguen a través del esfuerzo y cómo el que no lo consigue es porque es un vago o no es suficientemente listo. Víctor Manuel nos está mostrando hoy que él recorre 11 kilómetros en un día. Un hombre mayor que se esfuerza impresionantemente para arrastrar un carro por 11 kilómetros para conseguir ganarse el sustento dignamente. Gracias por ver el video.